Eres lo que pasas, hazlo más como cuando lo pasas No, así literal Cumplir 30 años implica Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues bueno, ¿qué crees? Hoy tenemos grandes sorpresas para ti aquí en Pulso Sur Noticias Una charla contigo Claro, y fíjate, dentro de esas cosas que vamos a ver Tenemos un invitado, el cual nos va a hablar sobre tácticas y técnicas de la terapia breve Además, vamos a hablar sobre el tema Dale, de los crisis de los 30 y los 40 Que estamos ya en esta edad Y muchos padecemos de las crisis de las edades, ¿no? De las etapas Claro, entonces, esto y muchas otras cosas más vamos a ver en breves segundos Aquí en Pulso Sur Noticias Te invitamos a sintonizarnos, ¿sale? Pues bien, gracias por sintonizarnos y por estar aquí con nosotros Yo soy Erick Beltrán Y yo soy Carolina Coral Hola, buenas noches, qué gusto verlos en este programa contigo Sí, es cierto Y fíjate que un tema el cual es controversial Porque casi no estamos acostumbrados a tocarlo ¿Por qué no estamos acostumbrados a tocarlo? ¿Por qué crees? Porque siempre llega a ser un cabos para todos el transición de etapa y por edad Claro, y sobre todo porque ahorita hay mucha controversia En que si los Millenial, en el que si los Baby Boone En que si los Generación Z, Generación M O sea, hay muchas controversias Entonces nadie quiere ser de una generación Sin embargo, lo que estamos ahorita pasando Iniciando por los 30, iniciando por los 40 Hay una transición de pensamientos Y vamos a adentrarnos, hay que ser específicos en el área psicológica ¿Por qué? Porque así como hay en el área psicológica algunos cambios Pues también los hay en el área Social, en el área educativa En cada una de nuestras etapas Pues vivimos diferentes cambios ¿No? También es muy importante Definitivamente Entonces nos vamos a especificar en la cuestión psicológica ¿Y qué crees? Fíjate que dentro de la edad de los 30 años Empezamos a... Cambian mucho las situaciones Y fíjate que la cuestión acá es el cambio A causa de que se supone que socialmente A los 30 años te empiezan a decir Que ya es necesario que tengas familia Que tengas hijos Que tengas un trabajo estable Que hayas terminado una licenciatura Una maestría y quizás hasta tu doctorado Entonces llega a haber una situación Un choque a causa de que todo esto Muchas personas no lo hemos logrado Y no se trata de que esté bien o que esté mal Se trata de que nuestra vida es diferente Claro Y es que mayormente esta presión viene Porque supuestamente esta etapa Ya debería ser una en la que estuvieras Ya muy realizado Y con tus ya metas bien logradas Sin embargo no todos A los 30, a los 35 Logramos llegar a esta meta Por diferentes circunstancias de la vida Y no tiene que ver Algún proceso o algo Sino que simplemente vamos más lentos que otros En estas cosas En efecto Y en gran parte también Hay que recordar Y yo lo he dicho en varias ocasiones Este tema de culpar O responsabilizar a otra persona Es que a mí no me enseñaron Es que a mí no me dejaron una herencia Es que a mí no me compraron un carro Es que a mí no me pagaron mis estudios Eso ya queda a segundo término Sin embargo la situación ahora es Estoy en los 30 ¿Qué hago? Porque me doy cuenta de que no he logrado Todo lo que yo me había propuesto ¿Qué iba a lograr? Cuando tenía 13 años 14 años Veía quizás a mi papá A mi tío Que ellos ya tenían algo estable Y ahorita que yo estoy en esa edad No lo tengo Claro y es como decir No tengo la vida resuelta O como yo la soñé O como yo la quería Pero Pues sigo avanzando Y muchas veces vienen esas crisis también Por eso se le llama crisis Esas crisis emocionales En el que Pues bueno Empieza una depresión Por no haber logrado lo que yo quería O no tengo el trabajo deseado O de alguna manera No tengo mayormente lo que quiero Así es La cuestión aquí Como les mencionaba ¿Qué hago? Dentro de todas las posibilidades Que puedas hacer Lo principal es Para empezar Estar consciente Ahora estamos en una etapa consciente Y vaya Generalmente nos dicen ¿Qué has hecho de tu vida? Y yo creo que es una pregunta Que normalmente ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Te encuentras con alguna amistad? ¿Con alguna No sé? ¿Saludas a los amigos de la infancia? Y te cuentan O sea Yo ya tengo familia Tengo carro Tengo casa Tengo todas las cosas Que normalmente Ya había pensado tener Y es cuando me doy cuenta Eric se da cuenta Que yo no tengo todo lo que quisiera Es decir A partir de ahí Hay un choque Dentro de Mi pensar O de mi sentir Porque yo tenía algo Que quería Las circunstancias Tener hijos Tener Para casarme Tener pareja Todo esto pudo que haya Hecho que me haya movido Por algunas situaciones Sin embargo La cuestión es que ahora Que veo El presente Que veo Mi realidad Tengo la posibilidad De cambiarlo No se trata de lamentarse Se trata de que ahora Que estoy aquí ¿Qué hago? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? ¿Qué es lo que quiero Para hoy en día Poder seguir adelante? En muchas ocasiones Me he topado con amistades Conocidos Que me mencionan Es que primero está Mi familia Primero están mis hijos Primero están todos los demás ¿Y dónde quedo yo? Esa es la pregunta En este momento Lo que tienes O lo que no tienes Debido a qué ha sucedido Es decir Hay que hacerse responsable ¿Qué dejaste de hacer Para ti? Y empezaste a darle A los demás Claro Es concientizarnos De todos nuestros actos De toda nuestra responsabilidad Porque ahorita En esta edad Ya somos como que Más capaces De darnos cuenta De los errores O de las De descubrirnos A nosotros mismos En esta etapa De nuestra vida Se dice Que ya deberíamos Tener Una personalidad Estable Deberíamos tener Pues bueno Ya algunos aspectos De nuestra personalidad Bien marcados Pero qué pasa Hace unos días Vi unos memes De Bueno que está regresando A esta época De los noventa Y que todo mundo Se siente identificado Y hay muchos memes Y pues nos viene La nostalgia De que bueno Ya no eres un niño Pero pues ahora Eres un adulto Pues joven Que tiene otras responsabilidades Entonces viene todo Este caos de Bueno Ya no salgo Como antes Ya no voy a bailar Ya no aguanto El mismo ritmo Que antes Y entonces Empiezas a creer Que ya nos sentimos Grandes Ya no somos Como pensé Que debería ser Toda mi vida Sino que ahorita Ya no puedo hacer Las cosas Que quisiera Como quisiera Digo Es un estado mental Hay que especificar En muchas ocasiones Eso ya es una cuestión Mental Sin embargo Qué querés Tenemos un video El cual Pues considero Que nos va a hacer Recordar a muchos Esta época De nuestra infancia De nuestra niñez Donde Pues va Sí Toda nuestra Nuestra niñez O nuestra época juvenil Se va a volver a reflejar Y nos va a dar Un poquito de nostalgia ¿No? Ver esto ¿Qué te parece Si vamos a verlo, Karen? Vale, muy bien Perfecto Vamos a un video entonces Gracias Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Y ahorita estamos, el tema que estamos tomando hoy es precisamente la crisis de la edad. ¿Por qué? Y voy a hacer un comentario. Yo he platicado y generalmente son mujeres a las cuales he visto, porque platicando, les afecta un poco más esta parte de la edad. Es decir, cuidadito y me digan señora, porque ya tengo un hijo, dos hijos, cuidadito y me digan señora porque ya me siento grande, ¿no? O me digan, bueno, aquí se dice la palabra doñita, así como señora, señito, ¿no? Porque ya... Ya. 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 Gracias. ...que me está generando mucho malestar más que bienestar. Claro. ¿En qué situaciones está peor esta situación? No, cuando él llega al trabajo, yo peleo. La gente pasa a sentirse que no tiene el control sobre la situación. Claro. Porque la conversación, por lo general, fortalece el problema. La gente, al sentir que no tiene el control, pasa a sentirse estancada, paralizada. Y la única esperanza que se construye es que más problemas vendrán. Cuando se integran estas cinco pautas es cuando una situación que principalmente puede ser una situación problemática podría convertirse en una situación crítica. Ok. ¿Cómo salir? Y volviendo, centrándonos en este punto, en verdad, he visto a mucha gente la cual definitivamente no quiere ni salir, no quiere ni siquiera, no sé, cosas. Y de verdad lo planteo como aquí en Chetumal es una ciudad pequeña. No quieren ir a la disco, no quieren ir al cine, quieren quedarse encerrados porque, o sea, ya cumplí tal edad, me tengo que comportar de tal manera, porque socialmente así es, o sea. Entonces, a partir de ahí ya se empiezan a encerrar en un círculo, o sea, o en su mundo, en su burbuja, de sufrimiento, de que ya, o sea, no puedo correr, me duele la rodilla, me duele la cabeza, me duele la columna, necesito pastillas para poder, no sé, comer y cosas así, ¿me explico? Ajá, sí, sí, sí. Una persona que esté en esta situación está pasando por una crisis. Sí. ¿Cómo podría llegar a buscar o encontrar, mejor dicho, una situación más amigable para que pueda, pues vaya, sentirse mejor o...? Ok. Digamos, yo creo que lo primero que hay que identificar es que si las conversaciones en las que ya estamos están resultando útiles. Ok. Se lo conté a mi mamá, ¿me está resultando útil continuar hablando esto con mi mamá? Se lo conté a mi amiga, ¿me está resultando útil continuar conversando con mi amiga? Yo creo que lo primero que habría que definir es si las conversaciones, las historias que estoy contando y lo que eso genera me resulta útil. Ok. Si no me resulta útil, tendría que dejar de sostener estas conversaciones con estas personas y uno por fortuna podría encargar, podría encontrar a una persona con la cual una conversación podría tener más sentido de posibilidades, de esperanza, de agencia personal. Y si no, yo creo que lo más conveniente es tratar de buscar una psicoterapia que pueda también estar del lado de las posibilidades. Porque el solo hecho de tomar una psicoterapia tampoco es que garantice el bienestar. Claro. Hay terapias, hay terapias, no, no hay terapias, hay terapeutas probablemente que operen de la misma manera como opera en una conversación, papá, mamá, apoyando el problema, amparando, tratando de buscar la causa. Y en tratar de buscar la causa de un problema te puedes tomar mucho tiempo y reconocer cuál es el origen del problema y la causa no lo iba a resolver. Claro. Y fíjate que mencionabas, perdón Jorge, esta parte de reconocer el problema, eso es una de las cuestiones que normalmente causan mucho conflicto, ¿no? Reconocer de dónde viene o por qué, porque muchas veces estas crisis o las etapas vienen porque pues influye mucho el medio, ¿no? No, es que cuando tú llegas a los treinta, no, pues ya debes haberte realizado completamente, ya te debes haber casado, oye, ¿por qué no tienes hijos? Bueno, yo paso por muchas cosas a veces. Ok. ¿Qué tienes? ¿Pasando a los treinta? Pero fíjate que algo que me pasa y muy bien que lo he solucionado, bueno, al fin y al cabo, como mencionabas hace rato, es el ritmo de cada uno, ¿no? Que va tomando. Entonces, mucha gente sí llega a afectarle, o amigas, ¿no? Que están en esta cuestión de, oye, ¿qué va a pasar con mi futuro? Porque no veo más para allá. Y luego empieza la crisis de los cuarenta, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo? Esta parte afecta mucho, muchísimo. Son las ficciones sociales. Claro. O sea, siempre he considerado. Dicen que a los treinta hay una crisis. Yo no la tuve, tengo treinta y ocho. Me están haciendo que a los cuarenta hay otra crisis. Pero son ficciones sociales que vamos creando. Claro. A los treinta deberías estar ya comprometida con una persona. Claro. A los treinta deberías estar pensando en hijos. A los treinta tendrías que tener una situación laboral muy sostenida o estable. Gracias. Bueno, ahí donde no ha salido lo viejo, ¿no? Exacto. Como mencionabas hace ratito. Sí. Y lo nuevo tarda en llegar, se no llega. Sí, bueno, a lo mejor va a tardar un poquito más, pero hay que aceptarlo con ritmo. Sí. Claro. Fíjate, ahorita hay una frase aquí que se ocupa, no sé si ya la has escuchado. ¿Me están comentando? Bueno, aquí hay algunos comentarios, no sé si puedan checar. Hay algunos comentarios en las redes, pero no sé si pueden checarlo. Pero bueno, hay una manera de decirles ahorita a las personas las cuales están pasando por cierta edad. Ajá. Y es ahorita la frase que dicen los famosos chavos rucos. Ajá. Que ahorita tú me estás diciendo, o sea, lo viejo no se va y lo nuevo... Está tardando en llegar. Está tardando en llegar. Es decir, muchas personas, llega un punto en el que estamos en el limbo, en el sentido, y es curioso porque a mí me ha pasado. Ándale. Los niños o los niños, los jóvenes, me dicen, este señor. Sí. Y los adultos me dicen, chavo. Ya. Entonces, vaya, va como explicarte. Lo que tú mencionas, a mi parecer, va acorde a lo que tú defines como crisis. Es decir, esta parte en donde quizás está en el limbo o estoy en medio de ambas situaciones. Ajá. Y pueda que yo esté buscando algo para poder agarrarme, pero como no lo encuentro, empiezo a hacerme estas preguntas o a sacar los demonios de qué está pasando, no encuentro esto, no he logrado lo otro. Es como que esa laguna en donde me puedo ahogar o siento que me estoy ahogando. Ajá. Entonces, a partir de esta situación, mencionas que una manera de poder encontrar o más bien hacerse un autoanálisis es preguntarse si con quienes estoy platicando me está funcionando. Porque si no me está funcionando, entonces necesito buscar un apoyo ya especialidad. Sí. O sea, un especialista. Sí. Es como uno tiene las respuestas, pero en la conversación que tienes con las personas te cambian las preguntas. Claro. No te hacen las preguntas que deberían hacerte para que puedas descubrir aquello que te va a resultar útil. Ok. Jorge, ¿qué pregunta le harías a una persona a la cual te viene y te expone la situación tal cual? ¿Sabes qué? Es que la edad ahorita que yo tengo, 35, 36, 30 y tantos años, no he logrado nada. No he hecho nada de mi vida y me siento triste, me siento frustrado, me siento harto, me siento... ¿Qué preguntas consideras que se debería de responder para que él mismo encuentre sus respuestas? Mira, yo me aproximo mucho a esas situaciones considerando una idea que para mí es un principio. Puede estar pasándote lo que te ocurra, puede estar sucediéndote una catástrofe o la peor de las situaciones, pero estás aquí. Ok. Y si estás aquí es porque algo has hecho. Entonces, si yo me aproximaría en una conversación con una persona en esta situación, lo primero que le preguntaría es cómo has llegado hasta aquí. Claro. Claro. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo te has permitido? Ok, me estás señalando que te ha ocurrido esto, es lamentable, es un infortunio, pero me gustaría saber cómo has hecho para llegar hasta aquí hoy, para conversar conmigo, ¿no? Para mantenerte también. Que te está permitiendo sobrevivir. Los seres humanos somos muy buenos sobreviviendo. O sea, todo el tiempo estamos ofreciendo resistencias. Nos lo enseñan muchas veces. Exacto. Nadie es pasivo frente al cambio. Perdón, frente al problema. Te ocurre un problema y, claro, la gente generalmente cree que frente al problema uno está atado de manos y no hace absolutamente nada. Quizás porque esas conversaciones y la cultura nos han enseñado eso. Pero la gente está todo el tiempo ofreciendo resistencia. La gente está todo el tiempo haciendo algo útil. Lo que tiene que suceder es que la gente pueda tener la oportunidad de estar en una conversación que descubra eso. Ok, perfecto. Jorge, esto que nos estás, estoy en un entendido de que ahorita va a haber una certificación. ¿Estoy en lo correcto? Estamos a puertas de un entrenamiento muy importante que se va a desarrollar aquí en la ciudad de Chetumal y que lo está organizando Cambal, que es una institución que trabaja en salud y salud mental aquí en Chetumal. Y, bueno, yo soy invitado para ocuparme de capacitar profesionales en salud mental, gente que está trabajando en situaciones de ayuda, para que puedan posicionarse en una conversación crítica en el caso del taller que vamos a desarrollar cuando hay un caso de suicidio o riesgo suicida. Ok. Vamos a trabajar la prevención y vamos a trabajar también algunos aspectos relacionados con cómo intervenir cuando recibimos una persona o que se acaba de intentar acabar con su vida o que está pensando en acabar con su vida. Perfecto. Y vamos a hacerlo de manera que cada persona pueda estar capacitada para que desde la primera sesión, que es la más importante, las personas puedan sentir que la conversación ha resultado útil, que la conversación le devuelve la esperanza de volver a vivir nuevamente, de continuar con la vida. Perfecto. Ok. Entonces, bueno, esta parte de cómo contactar para poder asistir a esto sería con las personas de Cambal, ¿verdad? Sí, vamos a estar, yo lo que puedo adelantarles es que vamos a estar los días viernes y sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Perfecto. O sea, es intenso. Es, sí, como tiene que ser para que la gente realmente sienta que hay entrenamientos a los que uno va y están muy buenos, las pasa muy bien, pero después cuando sale dice... ¿Qué hago ahora, no? No sé cómo explicarlo. Claro. Nosotros vamos a ocuparnos de que la gente, al término del entrenamiento, ya el lunes en la consulta pueda sentirse capacitada para trabajar. Es decir, sepa cómo hacer las preguntas, las preguntas correctas, se centra en las soluciones. Sí, porque estas situaciones críticas, te digo, a mí me ha pasado, a ustedes también, son situaciones que la primera vez que te ocurre no estás preparado. No sabes qué hacer, tú tomas de sorpresa porque no te preparaste. Perfecto. No sabes cómo abordarlo. Exacto, no sabes cómo abordarlo. Perfecto, entonces, ¿algo que le quieras decir a nuestro público? Sí, bueno, hacerles la invitación este viernes y sábado para que puedan participar en el segundo entrenamiento internacional que desarrolla Canval, esta vez para ocuparnos de la situación de crisis usando la terapia breve. Perfecto, ok, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge. Jorge, y nos vamos a un video en este momento y vamos a regresar también con nuestros colegas de Canval. Fantástico. Ok, perfecto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pues bueno, estamos de regreso y ¿qué creen? Tenemos a unos invitados también bastante especiales y ellos vienen de Canval. Ok, vamos a pedirles que se presenten. Por favor, pueden presentarse. Hola, hola a todos. Yo soy Ashanti Muñiz Izquierdo y estoy junto con Wilson coordinando este evento del segundo entrenamiento del que les vamos a hablar ahora mismo. Perfecto. Y... Me llamo Wilson Eck, responsable de Canval y ahora pues estamos lanzando un nuevo proyecto de varios, ¿verdad? Aquí en Chetumar con este segundo entrenamiento. Ok. Por ahí tenemos algunas imágenes de los eventos que han estado haciendo. ¿Qué les parece si vemos las imágenes en lo que nos van platicando de qué se trata esto de Canval? ¿Ok? Claro. De esas son del primer entrenamiento, por cierto. Sí, estas imágenes que estamos viendo son del primer entrenamiento, el cual, como podrán darse cuenta, Jorge estuvo desde la primera vez con nosotros. Este fue un entrenamiento de tres días que fue también aquí en Chetumar, muy bueno. Y pues bueno, aquí están las imágenes de todos recibiéndolos. Ok, si las ven, las tengo de fondo. Aquí están. Ok. Justo atrás de nosotros. Claro. Ok, perfecto. Entonces, ya hubo el primer entrenamiento aquí en Chetumar, Quintana Roo. ¿Y qué tal, qué tal consideraron ustedes, vaya, este, vaya, ustedes ya habían vivido esta experiencia, digo, de ir a un entrenamiento de esta terapia breve? Sí. La primera vez fue en octubre del año pasado. Ok. Y en esa ocasión solamente invitamos a una persona que fue Jorge, ¿no? Él aceptó el desafío con este proyecto que iniciábamos y pues se vino. Él desde Perú. Esa vez se echó 32 horas prácticamente, tres días. Wow. Full. Manejamos cuatro temas, fue muy variado, desde pareja, en situaciones de visita involuntaria. Manejo unas horas también de crisis y sobre convivencia escolar. En esa ocasión, pues básicamente tuvimos, pues, muy variada la asistencia porque algunos iban a otros, otros asistían en forma distinta. Ahora, en cambio, estamos con una sola inscripción durante dos días nada más, full, 10 horas cada día. Entonces, la terapia breve es el tema central en esta ocasión con dos enfoques. Uno es centrado en soluciones. Ok. Que es el que Jorge va a abordar el día sábado. Y el otro es centrado en el problema que va a abordar Pedro Vargas y Clara Solís del Brief Therapy Center aquí en México. Ah, muy bien. Ok, perfecto. ¿Y qué más nos puedes platicar sobre ustedes? Estoy en entendido de que hacen más eventos además de este. Este es este fin de semana. Es el viernes y sábado, como mencionó el maestro Jorge Ayala, ¿no? Sí, viernes y sábado, 30 y 31 de agosto. Esto es en el Hotel Príncipe, en el Salón Arlequín, para que ya nos vayamos ubicando dónde va a ser el evento. Claro. Y pues Campbell sí está efectivamente trabajando en otros panoramas también. Campbell realmente es un centro, es una institución que se dedica a la capacitación, que se dedica a psicoterapia y también estilo de vida saludable. Entonces, efectivamente se trabajan con diferentes instituciones, también con diferentes temas. Además, ahora hay un proyecto también que se llama Semillita Musical, trabajando la estimulación con niños. Y ahora también estamos ya con un diplomado, que es de terapia de pareja, centrada en soluciones, que también está a cargo de Jorge. Este es un diplomado en línea, ya tenemos como dos meses. Y pues bueno, este es como que más o menos el tipo de cosas en las que está trabajando. Y la gente, por ejemplo, ¿dónde puede acudir o cómo se puede comunicar con ustedes para inscribirse a estos talleres o a este entrenamiento que va a haber? Bueno, primero que nada, si no nos siguen en Facebook, pueden seguirnos, Campbell, nos encuentran como Campbell. Y ahora me parece que están apareciendo los números en pantalla, 983-1777-428 y también la página que es psicologiacambal.com. Y pues efectivamente, si nos siguen, yo creo que van a estar recibiendo las notificaciones de todo lo que está pasando ahí. Ok, perfecto. Entonces, ahí tienen el número en pantalla y la página para poder contactarlos. Ahora, además de ese entrenamiento, ¿qué otra actividad tienen próxima? Bueno, no solamente el entrenamiento, el entrenamiento y el diplomado que ya están también trabajando. ¿Qué otra actividad tienen próximamente ahorita o para este año? ¿Qué otra cosa tienen? En este año iniciamos en curso regular con un programa de iniciación musical para niños de 0 a 4 años con sus padres. Ok. Este está erigido y coordinado por la psicóloga Karen Canul, quien tiene una habilidad vocal importante. Perfecto. Y que coordina todos estos elementos de la estimulación temprana. Oh, grandioso. Se inicia en septiembre, el 9 de septiembre, se van a abrir algunos grupos para el trabajo con niños y sus padres, ¿no? Efectivamente. Ok, entonces, estoy viendo que hay una oportunidad bastante padre para que este fin de semana ustedes se capaciten y tengan una certificación internacional con Campbell en el tema de terapia breve. El tema es... Crisis desde la terapia breve. Enfocado en la terapia breve, perdón, enfocado en soluciones. Así lo estoy entendiendo. En dos vertientes. Ok. Vamos a mirar el enfoque en soluciones y el enfoque en el problema. En dos variaciones. Es terapia breve. Claro, pero en dos versiones, dos maneras de verlo diferentes, ¿no? Exacto. Por eso son dos días. Entonces, el primer día vienen, como ya les comentamos, del Brief Therapy Center de la Ciudad de México, vienen Pedro Vargas y Clara Solís. Entonces, ellos trabajan con el modelo sentado en el problema, bueno, con el modelo de resolución de problemas de palo alto del MRI, bueno, ellos son los que vienen y justamente el tema de ellos es crisis vital, que es un poquito lo que estuvieron platicando aquí. Estas crisis que vienen ocurriendo, ¿no? Durante, pues, las diferentes edades, cambios. Toda la etapa de la vida. Y el segundo día, pues, ya es Jorge con, específicamente va a hablar de situaciones de suicidio y él trabaja con, y práctica la terapia breve centrada en soluciones. Que es un tema muy importante ahorita tratar, ¿no? Hay mucha, mucha gente o muchos números en esta cuestión de suicidios, ¿no? Quintana Raza, uno de los primeros lugares. Y que a veces no buscamos cómo solucionarlo, qué hacer en esos momentos. Claro. Tiene su importancia, ¿no? Claro. También saber abordar cómo. Sí, no es fácil abordarlo. No debe ser, claro, fácil. Este es un entrenamiento de básicamente 20 horas que estaremos registrando ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Para quienes viven en México, pues, bueno, es un registro que es útil. Claro. Con valor de trabajo. Así que estaremos en colaboración, básicamente, con, pues, las empresas que hemos ya mencionado, ¿no? Muy bien. Del Therapy Center y Jorge Ayala, que nos está visitando desde Lima, Perú. Coordinados con ustedes, que son Cámbal. Cámbal, así es. Perfecto. Ok. ¿Dónde tienen instalaciones aquí en Chetumal? Estamos sobre Francisco May, número 306. Ahí tenemos una oficina que básicamente es nuestro punto de acción. Pero, pues, generalmente vamos a los lugares, ¿eh? Claro. A donde nos invitan. Ok. Perfecto. Aceptan invitaciones. Así es. Perfecto. Ok. Algo más que quieran mencionar sobre el tema de Cámbal, sobre los proyectos que hay, invitaciones sobre algo que consideren oportuno en este momento. Sí que tenemos unas promociones importantes, ¿eh? Ok. Creo que el evento que viene el fin de semana es único en su tipo, en esta parte del país. Y nosotros tenemos uno como meta principal justamente promover que este tipo de capacitaciones llegue. Claro. No siempre tenemos la oportunidad, ¿no? Claro. Casi hay que movernos a Cancún, Mérida, Ciudad de México, para buscar este tipo de capacitaciones. Mérida. Y pues ahora, Mérida, hemos estado haciendo un esfuerzo para que esto ocurra desde el año pasado. Y la verdad, creemos que vale la pena que se aproveche. Claro. Y para ello, estamos abriendo distintas promociones. Tanto para maestros, para alumnos, para grupos, para fundaciones. Ok. Si las fundaciones tienen algunos psicólogos que les interesa el tema, nos pueden contactar para poder favorecer, pues, ayudar, ¿no? La inscripción al final de cuentas, porque, pues, es como el tema de la luz, ¿no? ¿Para qué sirve si la tenemos guardada? Sí. Pues, órale, que se use y que se aproveche, ¿no? Claro. Es muy importante eso. Entonces, pues, bueno, están los números telefónicos. Yo creo que sería el contacto directo para no mandar correo o entrar a, pues, a internet, sino mejor al número telefónico. Y ya preguntan sobre las promociones que tienen para este fin de semana. Y también creo que hay la posibilidad de que les empiecen a enviar después información sobre nuevos proyectos. Digo, considero que sí hay que aprovechar ese tipo de oportunidades, porque, de verdad, en Chetumal nos habían tenido muy abandonados. Hasta hace, ¿qué será? Siete años, ocho años empezó a haber psicología en Chetumal. Sí. O sea, no estamos tan adentrados en el tema. Mucha gente tuvo que estudiar en Valladolid, en Mérida. Así es. Pues, para poder venirse aquí, porque aquí no había psicología. Y ahorita, que ya hay psicología, pues, bueno, tenemos ya entrenamientos también para poder actualizarnos. Digo, Centroamérica es uno de los países más actualizados en cuestión de la psicología. Yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad. Pues, viene una persona desde Lima, Perú, para poder brindarnos su conocimiento. Y, pues, también para que veamos cómo lo hacen los expertos. Yo creo que hay que preguntar por lo menos y, pues, tengas la oportunidad. No te quedes con las ganas. No pierdes nada con preguntar y quizás, pues, sea tu oportunidad, ¿no? Quizás sea tu oportunidad para aprovechar esto. Y, pues, a partir de esto ya puedas decir, ok, perfecto, en esta me apunto. Y ya, sales ganando. Además, damos un bono especial si dicen que escucharon con Eric o con Karen. Karenina. Karenina. Perfecto. Pues, bueno, dicen que lo escucharon aquí en Pulso Sur y les pueden dar un bono especial. Entonces, es cosa de que simplemente marquen, a ver si no empieza a sonar el teléfono, de que marquen y se comuniquen. Recuerden, va a ser el 30 y 31 de agosto. Sí. Ya, este fin de semana. Este fin de semana. Entonces, aprovechen. Tienen tres días todavía para empezar a, no, dos días. Porque, sí, cierto, el viernes inicia desde temprano para ponerse ya las pilas. ¿Qué les parece? Todavía hoy un grupo de cuatro personas nos confirmaron su asistencia. Así que la gente está. Muy bien, se está moviendo. Está teniendo oportunidad. Claro. Hay espacio. Habíamos comentado que se cerraría la inscripción del lunes, pero, pues, hombre, si hay interés, pues, se abre otra vez, ¿no? Sí, y yo creo, y de verdad yo creo que sí, no hay que perderse ese tipo de oportunidades, ¿no? Hay que ser, este, honestos. No hay mucho este tipo de situaciones y a veces cuando las hay, son cerradas. Es decir, son para grupos cerrados, para escuelas específicamente o para gobierno específicamente y no cierran las puertas, ¿no? Entonces, vaya, pregunten, dense la oportunidad. Yo creo que van a poder aprovecharlo y, pues, bueno, no sé si quieren despedirse con alguna frase, con algo, algún comentario, alguna invitación extra. Claro, con todo gusto. Bueno, pues, nosotros en la práctica comenzamos a clarificar que todos tenemos posibilidades de cambio y, sobre todo, cuando creemos que lo que conversamos comienza a crear unas realidades que de verdad marcan las pautas a seguir, ¿no? Así es. Así que en temas de crisis eso se vuelve un tema vital. Bueno, perfecto. Muy bien. Perfecto. Pues, bueno, vamos a leer rápidamente. Nos van a acompañar, ¿verdad? Nos acompañan tantito nada más. A leer los saludos que hay en las redes sociales que hoy sí se nos fue volando el tiempo. Es un tema bastante interesante, sobre todo porque ya tiene un enfoque que ya es con el enfoque centrado en soluciones. Así que nos adentramos tanto que olvidamos leer los saludos. Bueno, aquí Beto Echazarreta nos manda saludos. Adriana Martínez, saludos también. Blanca, Amelia. Cintia Cueto, Adriana Martínez, Mina Romero. Pues, un saludote a todos. A todos los que nos están viendo. Y, por favor, pues, compartan con sus amistades, compartan con las personas conocidas que tengan una última pregunta. Este entrenamiento es específicamente para psicólogos o para personas que están en el área clínica o en el área, vaya, contacto con personas. Claro, áreas de salud mental. Pueden ser también estudiantes. Si estás a partir de quinto semestre, son bienvenidos. Trabajadores sociales, psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos clínicos. Todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos, sí. Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, Miroslava Escarle, desde Veracruz nos están viendo. Luis Tun, desde Mérida. Juan Sánchez, si no me equivoco, en Isla Mujeres. Pues, bueno, saludos a todos. De verdad, gracias. Y, pues, les invitamos a que compartan. Ari Campos, también. Javier Aldecua, ok. Pues, bueno, nos vamos a despedir con una frase. Una de las frases motivadoras que normalmente todas las semanas tenemos. Y el de esta semana es, la vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Así que, pues, todo esto depende de ti. Ok. Sin más preámbulo, ¿alguna frase que quieras comentar? Pues, nada, pues, agradecerles la información que nos han brindado, tanto a Jorge, como a Shanti, William. Wilson. Wilson, perdón. Ya ves, ya confundimos nombre. Wil. Pues, que nos hayan acompañado y que nos hayan brindado esta información importante. No, gracias a ustedes. Ok, pues, bueno, esto fue una charla contigo y agradecemos que hayas estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos el martes. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.